Contigo quisiera una noche linda, una noche loca, no pasajera Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Contigo quisiera una noche linda, una noche loca, no pasajera Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes, amigo no estoy, mi vida Una noche sola no da, para hacerte mía Quiero que te quedes, amigo no estoy, mi vida Una noche sola no da, para hacerte mía Contigo quisiera una noche linda, una noche loca, no pasajera Tus ojitos lindos, color canela, algo me revela ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti Quiero que te quedes, amigo no estoy, mi vida Una noche sola no da, para hacerte mía Quiero que te quedes, amigo no estoy, mi vida Una noche sola no da, para hacerte mía Quiero que te quedes, amigo no estoy, mi vida